Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por Vice. Hola Viceamigos, yo soy Nayeli, host de Protagonistas de la Construcción, un programa donde conversamos con los expertos de la construcción de infraestructura y generamos contenido de alto valor para la industria. Gracias por escucharnos y bienvenidos a Vice, donde todo es posible. Bienvenidos Viceamigos a esta segunda temporada de Protagonistas de la Construcción, este podcast con los invitados más importantes del sector. Y comenzamos el 2022 con Sergio Cermen Moreno, para quien no lo conozca. Sergio Cermen es licenciado en Química Industrial y maestro en Ciencias con Orientación en Mecánica de Materiales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es gerente técnico en Calidra y está certificado como diseñador de mezclas asfálticas de alto desempeño por la Asociación Mexicana del Asfalto desde el 2014. Participa como coordinador del Comité de Impulso Profesional de la Asociación Mexicana del Asfalto y es miembro activo del Comité Permanente de Construcción y Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos del Consejo de Investigación del Transporte de los Estados Unidos de América. En 2015 recibió el premio Cabezut Buu, que entrega la AMAC por su investigación sobre el comportamiento reológico de las emulsiones asfálticas y cuenta con experiencia en diseño, producción, control de calidad y colocación de mezclas asfálticas y estabilización de suelos. Ha sido catedrático universitario en la Universidad del Valle de México y ha presentado diferentes ponencias y talleres en México, Guatemala, Argentina, Perú y República Checa. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. Bienvenido. Muchas gracias, Mayeli, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. No, el gusto es de nosotros y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el reciclaje de pavimentos. ¿Qué es el reciclaje de pavimentos? ¿Cómo se recicla un pavimento, Sergio? Mira, el reciclaje de pavimentos, como el nombre lo dice, es volver a utilizar los materiales que tenemos ya en un pavimento existente. Existen diferentes maneras de reciclar. Podemos nosotros tomar el pavimento existente y fresarlo con ayuda de equipo que tiene sus dientes con su tambor rotatorio. Pulverizamos y mezclamos el pavimento existente y podemos tener una base grande o podemos tener un pavimento nuevo. En este caso en particular estamos hablando de la formación de bases, porque también existe la manera de reciclar la carpeta asfáltica para incorporarla en una mezcla caliente nueva, que es lo que conocemos como el wrap, el wrap en las mezclas asfálticas. Esa es otra aplicación. En este momento estamos hablando del reciclaje para la formación de bases. En este caso nosotros podemos reciclar la carpeta asfáltica y a lo mejor el material que tengamos abajo y colocarlo como una base nueva. Quizás sea necesario agregarle algo de material petro triturado o quizás sea necesario también estabilizar. Para poder estabilizarlo podemos utilizar cal, cal hidratada, óxido de calcio. Podemos utilizar cemento dependiendo de las dosificaciones y proporciones. Podemos utilizar emulsión asfáltica o podemos utilizar en este caso, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el asfalto espumado. Pero es básicamente para darle mejores prestaciones a un material que ya explotamos, que ya extraímos de la tierra, que ya tuvo un proceso y lo tenemos colocado en el pavimento. Muy bien. Antes de comenzar como de lleno al tema del asfalto espumado, ¿nos puedes hablar un poquito de esta técnica? Porque pues está relacionado con tu labor en Calidra. Yo veía ahí que usaban un filler con calcio, ¿es cierto? Así es. Parte de la labor que me toca en Grupo Calidra, en la empresa Calidra, es precisamente impulsar este tipo de tecnología. A final de cuentas, tanto la estabilización de suelos con óxido de calcio, o con hidróxido de calcio, como el reciclaje de pavimentos con asfalto espumado, son técnicas que benefician no solamente técnicamente al pavimento en cuestión de desempeño, sino también ambientalmente. Si bien la estabilización de suelos con cal nos va a ayudar a utilizar los materiales existentes y darle mejores prestaciones al pavimento, pues lo mismo ocurre con el reciclaje de bases. Entonces, parte de mi labor como gerencia técnica es impulsar este tipo de técnicas, y sí, en el caso del reciclaje de la estabilización con asfalto espumado, se recomienda la adición de un filler, que normalmente hablamos del 1% en peso, y este filler debe ser de, o lo que más se recomienda es que sea de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, en palabras más coloquiales, es cal hidratada. Esta cal hidratada nos va a ayudar a tener unas mejores prestaciones en la mezcla, ya que la cal no solamente es un filler inerte, como lo es el polvo de trituración o como lo es el carbonato de calcio, sino que es un filler activo que va a tener interacciones químicas, lo cual nos va a ayudar a dar un mejor desempeño. Muy bien. ¿Y de ahí nació la palabra del nombre de la empresa Calidra, o es mi imaginación? Al final de cuentas, el giro de la empresa Calidra es la cal, ¿no? La empresa lleva más de 100 años en el mercado, es una empresa 100% mexicana, actualmente contamos con operaciones en todo México, también estamos en el mercado latinoamericano, estamos en Colombia, estamos en Honduras, en Argentina, estamos también en Perú, entonces, bueno, también tenemos esa posibilidad de impactar en proyectos por aquel lado. Muy bien. Y hablando del asfalto espumado, ¿cómo es que se da esta técnica innovadora y aparte muy beneficiosa para la economía, porque es parte de la economía circular, aparte de que es innovadora, pues también beneficia económicamente? ¿Cómo se da el asfalto espumado, si es que son dos cosas que se supone que no se mezclan, el asfalto caliente y el agua? Sí, totalmente. Realmente, el asfalto espumado tiene ya su historia, si nosotros nos ponemos a indagar un poquito en internet, en la bibliografía, vamos a encontrar una, bueno, por lo menos lo que yo encontré en su momento, es una patente de por ahí de los 50's, ¿sí?, que data de Darmstadt, Alemania, donde se patenta un primer sistema para generar espuma de asfalto. Sin embargo, pues se patentó, pero digamos que no tuvieron mayor uso. Fue por ahí del 67 aproximadamente que en la Universidad Estatal de Iowa se genera ya un primer tramo de prueba, por así decirlo, del uso de asfalto espumado para formación de bases, pero la tecnología de la época no era la más adecuada. Entonces tenían problemas a la hora del control de calidad, no tenían un proceso homogéneo, no tenían un proceso que se pudiera repetir. Entonces realmente cayó un poquito en desuso hasta que empezó a principios de los 90 a tomar fuerza y a tomar auge, principalmente en lo que ve Sudáfrica, ¿sí? En aquellos momentos tuvieron un problema de suministro de asfalto, estaban teniendo problemas para conseguir asfalto, y se dieron la necesidad de empezar a reciclar sus materiales. Entonces, perdón, esta técnica nos permite utilizar bajos contenidos de asfalto, normalmente hablamos del 2.3, 2.5%, ¿sí? Y les ayudó a poder tener pavimentos más económicos y con mayor duración, ¿sí? Y bueno, a final de cuentas, como bien dices tú, el asfalto y el agua no se mezclan, por eso en las emulsiones se necesita un tenso activo para que se pueda mezclar. Aquí en este caso, en sí nos están mezclando. Estamos aprovechando precisamente esa repulsión o esa aversión que se tiene del agua y el asfalto para poder generar la espuma. Es como si tuvieras una olla con aceite caliente y le echas agua, empezara a burbujear, ¿no? Obviamente no lo hagan en casa. Sí, te dices, sí, exactamente. No lo hagan en casa porque es peligroso. Pero bueno, sí, todos los que hemos cocinado nos hemos llevado a una quemadura de repente porque cae agua en la aceite, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. Tenemos el asfalto que se da como el aceite, está muy caliente, le inyecto agua y genero esa espuma, ¿sí? Esa espuma me va a ayudar a que el asfalto se expanda y a que se pueda mezclar con milfateriales y a poderlo compactar a temperaturas más bajas. Esas son las ventajas que tiene el producto o la aplicación más. Entonces, esta inyección de agua hace que se genere más volumen de asfalto. Pero hablando de la viscosidad, ¿qué tiene que ver, en qué afecta la viscosidad de un asfalto? Ah, muy buena pregunta. Cuando nosotros generamos la espuma del asfalto, realmente vamos a tener una burbuja, bueno, vamos a tener muchas burbujas, pero vamos a hablar particularmente de una. Tenemos una burbuja donde adentro tengo aire caliente y vapor de agua. Al generar una burbuja, la película, la superficie de la burbuja es asfalto y es una película muy delgada. Al tener el asfalto en una película tan delgada, voy a disminuir su tensión superficial y al disminuir su tensión superficial, voy a disminuir su viscosidad. Esto es lo que nos va a permitir el mezclado. Obviamente, al ser una mezcla de dos líquidos no homicidios que no se mezclan, que no se llevan bien, no es una espuma que dure mucho, ¿sí? Es una espuma que dura unos cuantos segundos, pero esos segundos que tenemos ahí son los suficientes para poder mezclarlo con los materiales. De acuerdo. Y este asfalto espumado es solo para pavimentos asfálticos, ¿verdad? Así es, así es. Normalmente se utiliza para pavimentos formados por una carpeta asfáltica, una base ya sea hidráulica o bien se puede utilizar cuando hay bases cementadas, siempre y cuando estas bases cementadas ya sean bases viejas, por así decirlo, ¿sí? Bases, a final de cuentas, una base cementada, por su rigidez, se va a terminar agritando, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo se va a ir agritando cada vez más y va a terminar siendo un material casi granular. Cuando tenemos esa condición de base cementada, podemos utilizar el reciclaje con asfalto espumado. Entonces, puede ser carpeta y base hidráulica, carpeta y base cementada ya fracturada, o carpeta y base asfáltica también puede ser. Muy bien. Entonces, esta, la característica también del asfalto espumado, ¿resiste a todas las exigencias de tráfico? ¿Aguanta para todos los niveles? Sí, 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 sí. Obviamente no es una receta de cocina. Como todo en pavimentos, no puedo utilizar lo mismo para todas las obras. Va a depender de varias cosas. Primero, hay que tomar en cuenta, y es algo muy importante, que las bases recicladas con asfalto espumado no son capas de rodadura, ¿sí? Yo no puedo exponer una base estabilizada con asfalto espumado al tráfico directo del tránsito, ¿sí? Porque no están diseñadas para eso. Puedo abrirlo, pueden circular un tiempo, unas semanas, ¿sí? Pero tengo que darle una protección, ¿sí? Y la vida útil de un pavimento con una base recuperada con asfalto espumado también va a depender mucho de lo que tenga abajo, ¿sí? Y eso es en todos los pavimentos. Le ponga una base hidráulica, le ponga una base estabilizada con asfalto espumado, le ponga una base asfáltica, una base con emulsión, una base con cemento, lo que le ponga va a depender mucho de lo que yo tenga en la parte inferior del pavimento, en la subrasante y en el terreno natural. Entonces, si yo estabilizo correctamente esa subrasante, esa capa que tengo inferior y le coloco una capa de asfalto, perdón, una capa de base reciclada con asfalto espumado, voy a tener muy buenas prestaciones. De hecho, recientemente, el año pasado, si no me equivoco, se publicó un reporte del ENCAP, que es el National Center for Asphalt Technology en Estados Unidos, que está en Auburn, Alabama. De hecho, por ahí algunos de los miembros de la MAC tuvimos la oportunidad de ir a una visita técnica en la pista de pruebas, los que estuvieron por allá lo recordarán bien, y publicaron los resultados de un tramo en el que se utiliza una base reciclada con asfalto espumado. Aquí lo interesante es que el desempeño de ese pavimento lo comparaban, o decían que era equiparable al de los pavimentos perpetuos, o lo que ellos llaman pavimentos de larga duración. Estos pavimentos de larga duración son pavimentos muy, muy grandes, de espesores muy grandes de asfalto. Tienes una base asfáltica, una carpeta asfáltica y luego una capa de desgaste, lo cual te ayuda a tener un tiempo de vida útil muy largo. El detalle es que son caros. Son muy, económicamente es muy costoso producir un pavimento así. Entonces, si nosotros tenemos esa opción, que ya está publicada por el ENCAR, de poder tener un pavimento más resiliente, en términos de durabilidad, que además tiene materiales reciclados, pues creo que hacia allá es donde debería apuntar la economía. Wow, súper bien. Entonces, ¿con este tipo de pavimentos se pueden producir mezclas, no sé, densas, con RAR? Ah, bueno, ahí hay un punto muy importante que aclara, y qué bueno que lo tocaste. El asfalto espumado es como, a mí me gusta llamarlo como los antibióticos de amplio espectro. Ok. Este, el asfalto espumado yo lo puedo utilizar para producir mezclas densas, mezclas tipo CASA, mezclas abiertas, mezclas tipo SMA, la que yo quiera. ¿Sí? El detalle es el tipo de planta y el tipo de tecnología que yo necesito para producirla. Actualmente en México solamente se tienen aplicaciones, hasta donde yo tengo conocimiento, si alguien por ahí nos está viendo en vivo y nos puede aclarar esa duda, pues también con todo gusto. Pero hasta ahorita solamente tenemos aplicaciones en bases recuperadas. ¿Sí? Sabemos que en Europa sí se han hecho mezclas, por ejemplo, mezclas tibias con RAR para formar mezclas densas, ¿no? O sea, entonces no es necesariamente exclusivo de las bases recuperadas, pero pues ahí depende de la tecnología que se tenga, ¿no? A la que se tenga acceso. Ok. ¿Nos puedes decir un poquito de, ya que estábamos hablando de las bases recuperadas, ¿cuál es la diferencia entre las continuas y las no continuas, por favor? Ah, claro. Bueno, siguiendo en la temática del contenido de asfalto que decíamos, las bases recuperadas de las que estamos hablando están diseñadas para que su falla sea por deformación plástica, ¿sí? Que su mecanismo de falla sea por una formación de rodero, ¿ok? Es diferente al de una base asfáltica normal, porque una base asfáltica normal, su mecanismo de falla es por fatiga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hablamos de mecánica de materiales, yo modelo una base asfáltica como si fuera un material continuo, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo una, como si fuera una viga, ¿sí? Y tiene sentido porque al final de cuentas tengo una película continua de asfalto que está cubriendo todos mis materiales y lo tengo a lo largo de todo el material, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la base asfáltica va a estar sufriendo esfuerzos de flexión de esta manera, ¿sí? Entonces, en la parte inferior, yo voy a tener esfuerzos de tensión que van a generar una grieta que va a ir subiendo por arriba, ¿sí? Y esa grieta va a crecer y se va a propagar a través de ese medio continuo de asfalto que yo tengo, ¿no? Entonces, las bases recuperadas con asfalto espumado, como tienen un porcentaje de asfalto normalmente del 2 al 3% como máximo, no tienen una película continua de asfalto. A este tipo de bases se les llama como bases ligadas no continuas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando está sometiéndose a esfuerzos mi capa, a lo mejor un punto, bueno, más bien, retrocediendo un poquito. Este contenido bajo de asfalto hace que no tenga una liga continua. Entonces, lo que voy a tener son puntos de soldadura, ¿sí? Que van a estar uniendo mis agregados. Cuando se revienta la burbuja del asfalto de la espuma, se va como a dispersar en el material y voy a tener puntos de soldadura que van a estar uniendo mis materiales, ¿ok? Los finos los voy a encapsular, los voy a cubrir pero los gruesos los voy a tener solamente como manchados, por así decirlo. Entonces, ocurre que cuando un punto de soldadura, de estos que hablamos, se rompe, la grieta no tiene hacia dónde crecer. Entonces, la mecánica de material nos dice que para que una grieta crezca necesita tener un medio a través del cual crecer. Al no tener un medio, el material en lugar de agrietarse, se va a deformar, ¿sí? Los agregados se van a desplazar unos con respecto a otros y entonces lo que voy a tener es una formación de una rodera en lugar de un agrietamiento, ¿sí? Esa es la diferencia entre las bases continuas, digamos, y las no continúes. Y ya hablando un poquito más de la operación y aplicación, ¿nos puedes platicar un poquito de los equipos que se utilizan en el asfalto espumado, en la colocación, en la compactación tal vez? Sí, claro. Normalmente para producir una base recuperada con asfalto espumado tenemos dos métodos, ¿sí? Podemos hacerlo en sitio o podemos hacerlo en planta. Cuando hablamos del procedimiento en sitio, normalmente es una recuperadora, ¿sí? Que es un equipo que tiene un tambor con dientes que va a ir moliendo el pavimento y este equipo normalmente ya trae unas espreas que van a producir la espuma del asfalto, ¿sí? Entonces voy a tener una pipa de agua y una pipa de asfalto ambas conectadas a mi recuperadora. Esta recuperadora ya trae el sistema para generar la espuma y para inyectarla. Entonces se va a ir mezclando, ¿sí? Se va a ir mezclando con el material, lo va a ir moliendo y se va a ir inyectando la espuma del asfalto. También es importante recordar que estas bases recuperadas con asfalto espumado pueden, sin que sea así siempre, pueden llegar a tener 100% de material reciclado. Pero lo que hemos visto es que por lo general se necesita un poquito de material de banco de trituración. Normalmente hablamos de un 75% reciclado o 25% material de banco. Entonces es importante tomar esto en cuenta para la operación del campo. Porque cuando voy a ser reciclado el sitio yo necesito colocar previamente una cama de material triturado para que ya se pueda ir mezclando con el pavimento existente para tener la mezcla que yo necesito. Entonces va el... El tren de trabajo consiste, te decía en las pipas de agua y de asfalto la recuperadora que va mezclándolo todo previamente ya se colocó la arena ya se colocó el filler de cal se va mezclando todo y va dejando ya una mezcla lista para compactar. La ventaja que tienen es que los equipos de compactación son los convencionales. Dependiendo del tipo de recuperadora se puede utilizar solamente rodillos lisos o se pueden utilizar rodillos patas de cabra y rodillos lisos. También hay algunas recuperadoras incluso que nos pueden mezclar el material y de ahí que pase una banda transportadora y de ahí alimentarlo a una finisher y ya la finisher lo va colocando como si fuera una base asfáltica normal. Mientras que en planta pues es muy similar a la producción de una mezcla asfalto. Tengo mi tolva de agregados mi tolva de filler y mi tanque de asfalto. Se mezcla todo en la planta con la espuma del asfalto se transporta y se coloca con ayuda de una finisher como si fuera una carpeta asfáltica convencional digamos. Aquí la ventaja que tenemos también es que la aplicación es en frío. ¿Sí? Contrario a una planta de mezcla asfáltica normal yo no necesito calentar mis agregados. Entonces al no tener que calentar mis agregados tengo un ahorro muy importante en temas de ecología. ¿De acarreo? En temas de economía. ¿De acarreo también? En temas de economía porque no estoy utilizando combustible para secarlo. Y en el acarreo la temperatura ya no es factor porque aunque la espuma del asfalto tiene una temperatura como de 100 grados Celsius la temperatura de salida de la mezcla es a temperatura ambiente. Entonces la distancia de acarreo o los tiempos de acarreo ya no son tema para este tipo de aplicaciones. Incluso si se produce y se protege bien el material se puede almacenar hasta por digamos una noche y al día siguiente colocarlos sin que haya ningún tema. Entonces afecta también la temperatura pero en propiedades generales ¿afecta al asfalto este tipo de técnicas o no? No, no realmente no porque de hecho no lo estás calentando tanto y en sí el asfalto digamos que pasa a tener un papel como un poco más secundario precisamente por no tener esta liga continua. El asfalto en sí es nada más como un agente estabilizador también por lo mismo no es necesario agregarle polímeros a este asfalto. Contrario a lo que se sabe de las mezclas asfálticas convencionales no es recomendable agregarle polímeros a este tipo de mezclas porque en sí el polímero pues no te va a estar dando ninguna función en la mezcla. Y al tener inyectada bueno, la técnica por lo que entiendo en temas como en palabras muy terrenales al tener inyectada agua ¿esto no afecta a la humedad ya aplicado el asfalto? Bueno, de hecho la otra particularidad de la técnica es que el agregado necesita humedad. Yo necesito tener humedad en mi mezcla para poder compactarla. Entonces realmente el comportamiento se asemeja más al de una base hidráulica que al de una base asfáltica. Entonces en ese sentido el asfalto como te decía nada más nos va a ayudar a darle una mayor cohesión al material. No, no, no ya no me va a estar ayudando a compactar este el material como ocurre con las mezclas en caliente. Al final de cuentas yo necesito humedad en el material y necesito humedad para poderlo compactar ya en el campo. Muy bien. Vamos con las preguntas de los viceamigos que nos están viendo en este momento porque hay varias preguntas. Empezamos con la primera dice ¿Cuáles son las pruebas que se realizan para conocer los porcentajes adecuados de rap y asfalto espumado? Hay un diseño que ha digamos establecido en una metodología de diseño actualmente el Instituto Mexicano del Transporte cuenta con una publicación de diseño de bases estabilizadas con asfalto espumado es relativamente similar al de una mezcla asfalto. Yo analizo primero mis agregados pétreos que es el rap y veo mi granulometría. si no entra en los puntos de control que yo necesito entonces le agrego material nuevo. Ya una vez que hice que mi material entrara en los puntos de control ahora sí analizo el asfalto. El asfalto lo voy a analizar en base al tiempo de vida y en base a a la temperatura espumada. Yo tengo que ver el volumen qué tanto espuma el asfalto y qué tanto dureza espuma. Ya una vez que tengo ese punto como de espuma óptima que tengo que jugar con el contenido de agua y con la temperatura ahora sí hago mis mezclas. Mezclo mi material petro con mi asfalto espumado y genero pastillas. Las pruebas que normalmente se solicitan en el diseño son pruebas de tensión indirecta que para los que conocemos un poquito acerca de mezclas asfálticas como el TCR compactas tus mezclas los pones en una prensa de esta manera en forma digamos como acostada y con dos puntos las cargas y ves qué tanto resiste antes de que se rompe en condición seca y en condición saturada esas son las pruebas digamos las primeras que haces y ya finalmente se recomienda en el diseño hacer pruebas triaxiales las pruebas triaxiales para poder tener el ángulo de fricción y la cohesión del material que al final de cuentas son con las que yo voy a diseñar a la hora de hacer el diseño de pavimento por así ser muchas gracias esperamos que haya resuelto su duda y otra pregunta dice ¿qué equipo se requiere para producir una base reciclada de asfalto fumado y en el país tenemos suficientes equipos para aplicar estos procedimientos constructivos en las vías terrestres? muy buena pregunta este si se cuentan con equipos de hecho los amigos de vice precisamente tienen un equipo de ellos háblanos de los tramos ah bueno también por ahí este colaboramos en una de las de las primeras aplicaciones de las que yo tengo este digamos noción y seguimiento con ayuda por ahí de la empresa bueno más bien con la buena fe de la concesionaria red carretera occidente porque ellos realmente son los que son los dueños del tramo y son los que se aventuraron a probar estas tecnologías se hizo un tramo en el 2019 con asfalto espumado precisamente se estabilizó la subbase con cal se hizo una base recuperada con asfalto espumado y una carpeta asfáltica hemos dado seguimiento al tramo este ha tenido buen desempeño este y bueno uno de los equipos precisamente que andaba ahí era la recuperadora de vice este creo que si hacen falta más equipos pero también viéndolo desde el punto de vista de un empresario pues es difícil aventurarte a comprar una máquina de tantos millones de euros sin tener la manera de amortizarlo entonces aquí a final de cuentas como gremio es impulsar a que esta técnica se empiece a utilizar más precisamente para que haya más demanda y que los empresarios puedan comprar esos equipos porque si no pues así como que invertirle por amor al arte tantos millones está complicado ¿no? Sí mucho riesgo sí sí bueno también preguntan sobre el proceso constructivo y quieren ver videos de elaboración y maquinaria ustedes en grupo calidad tienen algún material que nos puedan compartir sí 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 tenemos 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 un video de hecho de reciclado de pavines con asfalto espumado este con mucho gusto les podemos compartir aquí a los amigos de visa y que a lo mejor lo puedan publicar también en sus redes y si gustan también acompañarnos en el canal de Calidra el canal de YouTube ahí tenemos este está ese video precisamente donde viene una explicación rápida de los procesos tanto en sitio como en planta muy bien entonces vayan a seguir a grupo Calidra en las redes sociales para que conozcan su material y además también preguntan no es necesario que se calienten entonces lo recuperar en sitio no es necesario que se calienten los materiales no porque sí no estoy el material Petro se calienta para poderlo mezclar con el asfalto si en una mezcla caliente yo elevo la temperatura el asfalto al elevar la temperatura de asfalto disminuyo su viscosidad y gracias a esto lo puedo mezclar y el agregado Petro lo calento precisamente para evitar el choque térmico si el asfalto lo enfrio pues va a aumentar su viscosidad y ya no lo puedo mezclar entonces en este tipo de técnicas no es necesario calentarlo porque yo estoy asegurando el buen mezclado del material con la generación de la espuma del asfalto de acuerdo muchas gracias y dice ¿por qué se le agrega material triturado? ¿esto favorece a la base espumada? sí el material triturado se agrega para poder cumplir con los con las recomendaciones de granulometría ¿sí? a final de cuentas por ejemplo si yo tengo demasiado material este fino pues me va a demandar demasiado contenido de asfalto y ya ya se sale de lo que de 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 para qué está diseñada la técnica ¿no? si yo tengo muy poco material fino por ejemplo entonces no voy a tener la suficiente cohesión que yo necesito en el material ¿sí? también recordemos que estos materiales son diseñados para aguantar este los ciclos de humedad entonces si no tengo la cantidad suficiente de finos por ahí la cohesión no me va a funcionar y si no tengo la cantidad suficiente de gruesos no voy a tener la fricción interna que yo necesito para poder cumplir con lo que con lo que necesito en el tramo y hablando de reciclaje de pavimentos ¿cuántas veces se puede reciclar un pavimento? bueno hasta hasta lo que hemos hemos tenido acceso en bibliografía porque realmente no hemos tenido otra aplicación así de eso en México una base recuperada con asfalto espumado se puede volver a recuperar de igual manera con asfalto espumado siempre y cuando se le hagan las modificaciones necesarias en temas de granulometría si yo tomo ese material y lo diseño conforme al laboratorio conforme a todos los parámetros lo puedo volver a utilizar sin ningún problema es una de las ventajas del hecho de usar asfalto en general y esto lo digo como parte del gremio asfaltero el asfalto es 100% reciclable el RAP que tenemos en nuestras carreteras es oro molino eso que apasionado del asfalto se escucha ese comentario otro amigo pregunta el seguimiento del control de calidad después de tendida y compactada es el mismo a una tradicional y que pruebas de desempeño se realizan bueno el control de calidad yo tengo que cuidar las compactaciones eso es lo primero que tengo que estar cuidando la compactación yo la puedo medir por medio de carlas volumétricas que es lo más común se tiene también la noción de que se puede utilizar el reflectómetro de un gero impacto por ahí hace falta más investigación al respecto porque solamente en edades tempranas pero bueno esto es parte de mí y las pruebas de desempeño que normalmente se piden son resistencia a la tensión invierta yo tomo una muestra de material lo compacto en campo me la llevo al laboratorio y mido esa relación de tensión indirecta en seco e insaturado eso es lo que se pide normalmente de las temperaturas a las que se eleva el asfalto para poder producir la espuma nos puedes platicar un poco sí claro son temperaturas ahora sí que pues casi casi la misma casi las mismas a las cuales tengo que mezclar una mezcla caliente hablamos de temperaturas que pueden rondar los 160 a los 180 quizás un poquito más elevada si lo comparamos contra una producción de mezcla caliente con asfalto sin modificar pero es precisamente por lo mismo el tema de la espuma yo necesito que el asfalto esté muy muy fluido para poder generar la espuma pero normalmente rondan esos 170 a 180 grados aproximadamente oye Sergio y no nos puedes decir algún tremo que conozcas donde se haya empleado esta técnica recientemente para si algún día pasamos por ahí poder evaluar las condiciones pues es que si hay varios por ejemplo una de las empresas que más promueve esta técnica y más este ¿cómo decirlo? pues yo creo que la empresa que más ha producido este tipo de bases ha sido CocoNal CocoNal es uno de los más creyentes o de los que más promueve este tipo de técnica precisamente por los ahorros que ha visto ellos han reportado de acuerdo a lo que se ha platicado con ellos ahorros de hasta 20% 15% en temas de construcción y conservación que es otra de las ventajas que tienen dentro de los tramos que sé que se han hecho con asfalto espumado está por ejemplo el el tramo Durango perdón San Luis Potosí Villa de Arriaga que de hecho está publicado en la revista asfáltica de la MAC creo que en una edición del 2015 si no me equivoco por ahí viene la información también el tramo digo el tramo que hizo que ejecutó Vice quise poner los dos de ejemplo porque bueno el tramo de CocoNal se hizo con mezcla en planta y el tramo que ejecutamos con Vice que fue Marabatío Zapotlanejo fue con reciclado en sitio entonces se han aplicado las dos técnicas y se van a seguir aplicando esperemos es la consiglio y a tu consideración hay alguna que sea mejor en planta o en sitio tiene sus ventajas y desventajas yo no yo no descartaría ninguna de las dos así nada más porque porque por ejemplo en planta yo tengo la ventaja de tener un mejor control de calidad las variables que yo necesito controlar en sitio son mayores tengo que controlar la velocidad a la que camina la máquina la velocidad con la que va el rotor que la estructura del pavimento yo esté seguro de que vaya a ser la misma a lo largo del tramo porque si me cambian los espesores pues ya me cambió el proporcionamiento de los materiales también por ejemplo si yo tengo un tema de factor geométrico que yo tenga que corregir tendientes en mi tramo no es lo más adecuado hacerlo en sitio pero si yo si yo tengo un tema de que necesito velocidad pues es mejor hacerlo en sitio si necesito velocidad si necesito ahorrar en acarreos pues es mejor hacerlo en sitio este ¿por qué? porque a final de cuentas en planta yo necesito recuperar el material llevármelo a la planta mezclarlo y acarrearlo de vuelta mientras que en sitio pues solamente ahí mismo lo voy recuperando y lo voy compactando entonces dependiendo de la complejidad que tengan los tramos va a ser yo creo que la técnica más adecuada ¿y por ejemplo en regiones donde los climas son un poquito más variables por ejemplo allá en el norte ¿también afecta este tipo de situaciones? bueno en el tema del clima pues la limitante es igual que en cualquier aplicación que tenga que ver con el asfalto la temperatura a la cual lo aplique no se recomienda aplicar lloviendo como ninguna técnica se recomienda construir mientras esté lloviendo ni se recomienden temperaturas muy bajas temperaturas inferiores a los creo que 8 o 10 grados celsius es lo que se recomienda tener cuidado ahí en ese tipo de aplicaciones muy bien vamos con otra pregunta de un bisamigo bueno él dice nosotros en oficina al asfalto le hacemos pruebas de expansión tiempo a diferentes temperaturas y presiones de agua entramos al momento de espumar ya saben estos datos si debería bueno deberían de saberlo para eso es precisamente el diseño de la mezcla este diseño se debe entregar al contratista y el contratista debe cuidar todos estos detalles al final de cuentas los equipos que hemos visto de recuperación en México todos son de la marca Virgin y todos cuentan con controles electrónicos para poder nosotros ingresar esos datos entonces ya es un tema de que se tenga buena comunicación entre entre todos ahora sí que entre laboratorio contratista dependencia supervisión todos tenemos que estar bien bien comunicados muy bien otro bisamigo pregunta ¿es necesario utilizar asfaltos modificados en la fabricación de un asfalto espumado? no y de hecho no se recomienda el uso de asfalto espumado perdón el uso de asfaltos modificados para el asfalto espumado porque la mayoría bueno todos los modificadores de asfalto los polímeros nos van a incrementar la viscosidad normalmente por eso cuando producimos una mezcla asfáltica con asfalto modificado con polímero por lo general requerimos temperaturas mayores de compactación y de mezclado entonces yo necesito un asfalto que sea manejable que sea fácilmente espumable y el polímero me puede causar ahí algún algún tema además de que el polímero nosotros lo agregamos principalmente porque el asfalto no tiene recuperación elástica ¿sí? entonces el polímero va a ser la función de una liga yo deformo el asfalto y regreso a su forma original gracias al polímero en este caso como no tenemos una liga continua pues realmente no tiene caso agregarle polímero porque su método de falla de este tipo de bases es por deformación plástica y no por agrietamiento nada más como comentario estamos poniendo ahí el link de los videos que nos mencionaba Sergio donde pueden ver de manera gráfica la aplicación el proceso constructivo del asfalto espumado y vamos a ver otra pregunta dice en tu experiencia Sergio ¿qué valores de módulo se han obtenido a edades tempranas con el LWD? híjole valores de módulo ahorita sí ahí sí me agarraron fuera de base este sí tenemos algunos datos pero la verdad es que no no los tengo ahorita en la mente y si les quedo mal la persona que está preguntando si gusta contactarme le podemos mostrar algunos de los de los datos que tenemos este no la verdad es que no no recuerdo ahorita los valores aquí el tema es Sergio para que nos compartas esta información ah bueno me pueden encontrar como es serment en linkedin en twitter o como sergio serment en facebook ahí con con todo gusto podemos platicar el tema lo que sí lo que sí es este lo que sí recuerdo del tema del LWD y sobre todo en cuestión de aplicaciones en campo es que se necesita ser a edades tempranas porque si dejo pasar mucho tiempo ya el valor del módulo se puede incrementar tanto que ya se sale de los de los rangos de aplicación del LWD a final de cuentas lo que lo que se recomienda es tener una referencia en el laboratorio de decir sabes que yo hice mi mezcla de laboratorio la compacté y a los tantos minutos ya le hice la la prueba y eso usarlo como referencia a lo que voy a tener en campo y hacerlo como dice recién compactado hacemos la prueba igual como les comento se necesitan hacer estudios no es algo que tengamos ya como bien definido pero estamos en esa labor muy bien muchas gracias otra mi amiga pregunta el agua a qué temperatura debe estar el agua es a temperatura ambiente el asfalto caliente el agua a temperatura ambiente y ese choque térmico es lo que nos genera la espuma claro el IMT recomienda no usar cementos asfálticos modificados por las elevadas temperaturas requeridas qué opinas al respecto el IMT recomienda no usar cementos asfálticos modificados por las elevadas temperaturas requeridas qué opinas si precisamente es eso es precisamente lo que comentábamos yo necesito más temperatura para disminuir la viscosidad del asfalto y poder generar la espuma entonces por eso no se recomiendan los asfaltos modificados porque además el polímero no va a estar teniendo ninguna fricción en sí y los parámetros de granulometría cuáles son también se puede utilizar para mayor de un millón de ejes equivalentes y se puede utilizar para más de un millón de ejes equivalentes sin ningún problema los parámetros de granulometría los recomendados vienen la publicación del IMT digo ahorita no me acuerdo exactamente todos los puntos de control pero los pueden encontrar ahí ustedes buscan IMT diseño de bases estabilizadas con asfalto espumado y les aparece inmediatamente la publicación este se me bajó ahorita la idea era el tema de la granulometría preguntaba otra cosa de los ejes equivalentes ah sí para más de un millón de ejes equivalentes sin ningún problema se puede utilizar recordemos a final de cuentas que depende mucho el desempeño de lo que yo le ponga abajo y lo que yo le ponga arriba hay un caso de aplicación muy interesante que por ahí nos compartieron los amigos de la empresa Virgen que es de una aplicación en una de las autopistas o creo que la más la más transitada de América Latina que es el tramo de Ayrton Senna en Brasil estamos hablando de no sé 50 millones de equivalentes una cosa así una locura de tránsito en el que se utilizó este tipo de recuperaciones entonces por ahí también si gustan les podemos ayudar a compartir ahí algo de los resultados que tenemos pero si se utilizaron carreteras de muy alto trans excelente muchas gracias por el dato en comparación con métodos de estabilización como bases asfálticas o bases cementadas ¿qué porcentaje de ahorro podemos lograr utilizando asfalto espumado? si lo comparamos contra una base asfáltica pues yo creo que se hablaban de ahorros del 15-20% dependiendo de las condiciones si lo comparamos contra una base cementada va a depender del tipo de base cementada que hay porque por ejemplo si es una base con 100% material recuperado y cemento seguramente va a salir más económica esa alternativa el detalle con las bases estabilizadas con cemento es que sí o sí se van a agrietar y normalmente tendemos a usar 3, 5 hasta 7% de cemento entonces este tipo de aplicaciones con altos porcentajes de cemento normalmente sobre rigidizan el material y lo vuelven muy susceptible a que se agriete entonces ya una vez que se agrietó para poder conservar o para poder rehabilitar ese tramo es necesario levantar todo ese espesor de base que tenemos de base cementada que tenemos en el pavimento mientras que si hablamos de bases estabilizadas con asfalto espumado como la el mecanismo de fallas por rodera es más fácil corregir y fresar a lo mejor la carpeta asfáltica y uno o dos centímetros más y corregir esa deformación que tener que actuar todo el espesor de la base entonces si nosotros nos vamos a un análisis de ciclo de vida de mayor tiempo digamos a lo largo de los años va a salir más económico se hablan de ahorros en conservación de alrededor de un 15% aproximadamente entonces una cosa es el ahorro en construcción y otra cosa es aparte tenemos el ahorro en conservación ya hablando de ahorros económicos preguntaba otra persona sobre el precio unitario para este concepto que en cuanto oscila si nos puedes compartir híjole es muy variable también es muy muy variable pero yo le calcularía así en números muy redondos a lo mejor unos 1400 1200 pesos el metro cúbico compacto ya colocado ok pues bueno yo creo que con esto terminamos estaban preguntando sobre en qué partes del país se ha aplicado esta técnica algunos viceamigos nos han estado ayudando a responder donde conocen mencionan michoacán jalisco durango chiapas son los casos más representativos y mayor documentados y pues agradecemos la información sergio estuvo todo muy claro esta plática muy amena espero que la hayas pasado bien y que todos hayan disfrutado del tema pues yo me despido no sin antes preguntarte si hay algo más que quieras aportar muchas gracias primero que nada la verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes ah bueno también me gustaría mencionar un punto se me hizo raro que nadie lo preguntara este ya estamos trabajando una normativa no se tiene actualmente normativa ya hay un grupo de trabajo con el IMT y con la Secretaría ya pronto estaremos este por ahí publicando la norma para continuar promoviendo este tipo de aplicación donde la podemos ver cuando esté lista cuando esté lista se va a publicar directamente en la página de la Secretaría muy bien directamente en la página de la normativa de la Secretaría obviamente pues es un proceso que hay que hay que llevar a cabo es un trabajo pero ya estamos en eso bueno mis amigos las normativas ¿qué pasó? pues muchas gracias Sergio estuvo todo muy claro esperamos que lo hayas disfrutado y te agradezco nuevamente que estés aquí compartiéndonos tu expertise en el tema y muchas gracias por todo por estar aquí mis amigos gracias por estar en esta en este inicio de segunda temporada de Protagonistas de la Construcción nos vemos Sergio muchas gracias por todo gracias adiós vici amigos gracias